El ciclo va a iniciarse en este caso dentro de este marco de responsabilidad social. Nosotros entendemos, yo quiero agradecer en particular y saludar la presencia de todos ustedes que en esta época del conocimiento están ávidos de conocer. Yo creo que es muy importante llenarnos de conocimientos para poder tener un mejor futuro profesional. Las reglas de juego de esta charla, como ustedes saben, es la exposición, en este caso, de la ingeniera Kelly Alfaro, a quien por favor quisiera que recibámoslas con un fuerte aplauso. Posteriormente, vamos a hacer las preguntas porque todos queremos que se vayan ustedes con una noción clara de lo que es, en este caso, la estrategia de desarrollo sostenible dentro de la responsabilidad social universitaria. Y finalmente, ya como ustedes saben, o los que ya han venido en la conferencia, en el ciclo de conferencias anterior, pasarán a recoger sus certificados correspondientes. Entonces, para iniciar este segundo ciclo de conferencias de oro de Javich, voy a empezar dando el uso de la palabra al director del Centro de Proyección Social, el ingeniero Sergio Cuenta Vargas. Para lo cual, por favor, recibamos las fuertes palmas. Gracias, buenas tardes y una bienvenida a todos los que han acudido a esta convocatoria. Hoy iniciamos el segundo ciclo de conferencias de Eduardo de Javich, como implementación, parte de la implementación del plan de actividades de responsabilidad social universitaria de la UNI. Y lo realizamos en un contexto especial, por cuanto ya contamos con el plan aprobado por el Consejo Universitario, un poco tardíamente, pero al fin. Y este plan, sin embargo, se ha venido ejecutando en muchas de sus partes. Y hay varias cosas que ustedes ya conocen al respecto, que se plantearon en el ciclo pasado. También es una forma para nosotros rendir cuentas de lo que venimos haciendo, como debería ocurrir en todas las demás reparticiones de la UNI. Hemos invitado en esta ocasión a la ingeniera economista de la UNI, Kelly Alfaro, que es la coordinadora de ciudadanía ambiental de la Pontífice Universidad Católica del Perú. Bueno, realmente, no sólo por el cargo, sino con muchísima tarea, mucha realización en ese campo. Así que tiene bastante que darnos a nosotros. Es para mí un gusto muy especial contar con su presencia en esta conferencia inaugural del segundo ciclo de conferencias de Eduardo de Javich. El tema es un tema importantísimo y hasta ahora, recién introduciéndose en nuestra universidad, las resistencias, la cultura institucional, es una barrera a veces para que las cosas progresen. La costumbre de mirar las cosas de determinada manera, hace que se pierda de vista todas las necesidades y posibilidades para el futuro. Entonces, el papel que tiene este ciclo también es avanzar en todas esas líneas, para que los miembros de la universidad, los estudiantes, los docentes, los trabajadores también, aprendan a mirar las cosas de diferente manera, al curso que deben tener. La responsabilidad social universitaria no es una función aislada del resto de la universidad, no es una cosa específica, como muchas otras funciones, sino que es una política transversal que toca todas las actividades, todos los procesos de la universidad, aún los más duros. La formación profesional y la investigación no están exentas de eso. Por supuesto, particularmente la proyección social, que es la tarea de vinculación, y la propia gestión del campus. Para todo eso, se elaboró este plan, que es el plan de responsabilidad social universitaria de actividades para el 2017, y eso es lo que estamos ejecutando. Entonces, brevemente, ya Kelly seguramente sorría en profundidad todas esas cosas, la idea principal es eso, ¿de qué se trata? De promover que todas las funciones de la universidad se realicen de cara al país, y además que todas estén enfocadas hacia el objetivo principal, que es el desarrollo sostenible. Si tiene una razón de ser que exista la UNI, es su contribución al desarrollo sostenible, y eso está, como vimos desde la primera conferencia de la historia de la UNI, en su partida de nacimiento, la UNI se forma como escuela de ingenieros para eso, para contribuir al desarrollo sostenible del país. Entonces, ese es el eje que arma todo el conjunto de cosas. La política, como digo, es transversal, en gestión del campus, llevar a la universidad a que contemos con un campus inteligente, sostenible y socialmente responsable, que significa algo, un salto adelante respecto de lo que ha venido haciendo la universidad. Son cosas que se tienen que lograr para que, sobre esa pista, la formación profesional y la investigación realmente produzcan frutos grandes, que respondan a los requerimientos del país, que respondan a sus problemas. Algunas pruebas, algunos contactos fuertes con eso hemos tenido, con motivo del niño costero, y el trabajo de voluntariado que realizamos con los estudiantes de la UNI, y asimismo, en las demás intervenciones que han habido. En este momento también estamos organizando la primera feria de innovación tecnológica de la UNI, que se va a presentar, dirigida fundamentalmente a las entidades de gobierno y a las empresas para presentar qué es lo que tiene la UNI en ese campo, y que además sirva de rasero para los siguientes años, ver cuánto progresa la UNI desde ese punto de partida. Entonces, eso es un apoyo concreto a la tarea de la investigación, difundir qué cosa es lo que se está haciendo, y cuánto de eso está relacionado con los requerimientos del país. Bueno, sin más, un saludo especial y quiero presentar a la conferencista Kelly Alfaro. Kelly, un abrazo. Buenas tardes con todos y todas. Para mí es una alegría estar aquí en mi alma mater, que es la UNI, y quería… Bueno, la exposición la he partido en dos, es una para saber sobre responsabilidad social y el enfoque que tiene la Universidad Católica, y luego cómo es que esta responsabilidad social abarca el eje ambiental, que es justamente lo que yo veo. Responsabilidad social universitaria y estrategia de desarrollo sostenible. Para empezar, la universidad y la responsabilidad social universitaria. ¿Por qué? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan responsabilidad social universitaria? ¿Por qué la universidad tendría que tener una responsabilidad? Como mencionó bien el profesor Cuentas, la idea, cuando nacen las universidades, en realidad no es que aparecen en un espacio abstracto, no es que la universidad está alejada de su espacio. La universidad en realidad tiene un contexto social, un contexto cultural, un espacio además que habita. No solo es un tema de universidad y sociedad, sino además está en un espacio. Igual nosotros al estar aquí estamos ocupando… No es que estamos en el aire, estamos en un territorio, en un espacio, en un entorno, en un hábitat, en instituciones que rodean este espacio que se llama universidad. Entonces la universidad no es un espacio abstracto, es un espacio que se ubica dentro de un contexto social y además dentro de un entorno, dentro de instituciones, un hábitat también, un ecosistema. Luego vamos a ir sobre todo a este punto, que es el que nos interesa el día de hoy, pero vamos continuando con la política de responsabilidad social desde la PUC. La universidad, la PUC en este caso, tiene cuatro ejes, que es relación con el entorno, investigación, formación y gestión. Estos son los cuatro ejes que rigen el quehacer de la universidad católica. Pero estos ejes igual, en un contexto, sociedad, entorno. Entonces la política de responsabilidad social universitaria de la PUC es como es transversal y de doble vía. Cómo la universidad, si nos fijamos aquí como espacio, aprende no sólo en aula, sino también de la sociedad, de su entorno, del espacio y cómo ese aprendizaje regresa a la universidad en sus cuatro ejes. Cómo el aprendizaje que puedo tener de las, por ejemplo, ahorita que hay un problema con el lote 192. Cómo la universidad puede aportar al país en esa problemática, cómo aprendo y cómo recojo esa información. O si estábamos hablando del niño costero, la gestión de riesgos y desastres, preguntarnos, eso, la sociedad, el entorno, nos da esta situación. Hay en la malla curricular, o sea, en el eje formativo, cursos que puedan dar cuenta a los estudiantes y futuros profesionales de hacer frente a riesgos, o gestión de riesgos, está dentro de la currícula de ingeniería, por ejemplo. O sea, yo me pregunto y les lanzo esa pregunta a ustedes. ¿Ustedes sienten que la currícula que tienen ahora estudiando como ingenieros economistas o ingenieros en todas las ramas que da la uni, tiene este vínculo, o sea, responde a las necesidades de la sociedad o del entorno o de las instituciones? Porque no solo, muchas veces pensamos en sociedad como si fuera no empresas, no, estamos hablando, las empresas están dentro también de la sociedad. Entonces, nuestra currícula, nuestra formación tiene que ver con eso. Investigación, la universidad está investigando y está además no solo con una perspectiva jerárquica de yo desde la academia te investigo y tú eres un objeto de estudio, sino como también la sociedad me trae conocimiento a mí mismo, a mi institución. Como los saberes de otras poblaciones que tal vez no han llegado a una universidad me pueden generar conocimiento, entonces hay un reconocimiento positivo de la diversidad que existe y esta es la idea del enfoque de responsabilidad social y la política de responsabilidad social que está en la universidad católica, en este caso. Entonces, un poco viéndole así en perspectiva, es la idea de doble sentido, el sentido de ciudadanía, cómo la universidad no alejada, no abstracta de esta sociedad, de este entorno, tiene conocimiento que le da a este entorno, a esta sociedad y de nuevo regresa. Y el eje, si ven aquí también una flechita, es cómo la universidad en sí misma también es un espacio de aprendizaje, es decir, cómo la universidad puede aprender a gestionar mejor sus recursos como el papel. La universidad, en el caso de la universidad católica, utiliza mucho papel, entonces, cómo puede hacer una gestión eficiente en los recursos dentro de su mismo espacio. La universidad en sí misma también es un espacio de aprendizaje, es coherente, por ejemplo, la idea de segregación en fuente, lo pueden ver en la universidad, desde el año 97 en realidad. Es cómo la universidad en sí misma puede ser un espacio de aprendizaje también. Pero, y eso es lo bonito, es que no es un espacio de aprendizaje tampoco, no solo en el abstracto, sino que también hay personas, estas personas interactúan. cuando se habla de transformativo, horizontal, respetuoso, reconocimiento de la diversidad, es porque estamos viendo estos valores entre nosotros y nosotras mismas. Es decir, yo voy a ir a aprender a la sociedad pero respetando, porque estoy hablando de personas, no estoy hablando de robots o, qué sé yo, de seres inanimados, sino también tengo que respetar a las personas. Es un reconocimiento, una política de responsabilidad social que no solo es aprender, sino también a relacionarnos entre nosotros y nosotras mismas. Es decir, respetar la diversidad, reconociendo nuestro país diverso. Y si lo queremos ver ya un poco como un ecosistema que a mí me encantan, y viendo, que es lo mismo, estoy tratando de explicar lo mismo pero con otro gráfico, ahí ven la universidad con su flechita, de que en sí misma es un aprendizaje, pero el proceso formativo que se plantea en la política de responsabilidad social de la PUC y además la gestión de conocimiento desde la dirección académica de responsabilidad social de la universidad, es que es una formación con sentido de ciudadanía. Es decir, los estudiantes, los docentes y los administrativos de la universidad tienen que ser ciudadanos y ciudadanas. Ejemplo, si la universidad te da toda la posibilidad de segregar residuos en el campus, pregunta, ¿se puede hacer lo mismo en...? ¿Sí es? Ok, gracias. Ahí, ok. Entonces, si la universidad como espacio, como entorno, me puede dar la posibilidad de segregar en fuente, la pregunta, ¿puedo hacer lo mismo en mi casa? O sea, ¿puedo segregar en fuente en mi casa? Claro, puedo segregar, pero ¿qué pasa si salgo de mi casa con mis bolsas vidrios en un lado, papeles en otro lado, plásticos en otro lado? Hago todo mi ejercicio de segregación, pero la municipalidad mezcla todo. Entonces, la idea de formación o en sentido práctico de ciudadanía es que seamos capaces de ser agentes de cambio, de que lo que aprendamos o veamos en la universidad podamos ser capaces de replicarlo también en nuestros entornos, reconociendo la interacción que existe, es como que no estamos abstractos o que la universidad tampoco se genera una suerte de burbuja en sí misma. Entonces, bueno, aquí están las instituciones donde hay diálogo, horizontalidad, validación, reconocimiento positivo de la diversidad y cómo esto regresa en planes de estudio y proyectos de investigación contrastados. Cómo es que el entorno, lo de afuera de la universidad, regresa a la universidad porque me contrasta lo que estoy estudiando. Mi hipótesis, ¿era verdad? ¿era mentira? O que al final el conocimiento que estaba planteando, la realidad, ¿cómo me lo trae? Entonces, hay un proceso de formación que tiene un enfoque de responsabilidad social universitaria. Si lo queremos ver completo como diagrama, es algo así. Como inputs y outputs. Información que llega, esa información interpela y transforma este entorno y nuevamente ingresa como un proceso de formación en un enfoque de responsabilidad social universitaria. Entonces, hasta ahí, ¿cuál es el enfoque y la política? Y un poco este ejercicio era cómo nos veíamos nosotros y nosotras mismas. Cuando hablamos de ecosistema, hay una idea de que muchas veces es un ecosistema, pensando que el ser humano está sobre todas las criaturas. Y no es a propósito que coloque esto porque aquí hay un hombre y aquí una mujer, porque también hay una estructura de poder en las relaciones humanas. Entonces, y la idea del ecosistema es ver cómo nos interrelacionamos en realidad. Y la pregunta es, ¿puede tener esto sentido un espacio como la universidad? En realidad, sí, si lo vemos desde un enfoque de desarrollo sostenible. Entonces, la universidad tiene que ver con la responsabilidad social, como que ya respondimos que sí, un poco que era convencerlos en las diapositivas anteriores de que sí, y que hay una relación, que hay un qué hacer. Ahora, la pregunta es, ¿eso la universidad tiene que ver con el ambiente? Bueno, creemos que sí. Existe una crisis ambiental, o sea, hay un contexto de cambio climático, es innegable, estamos viendo todo un proceso de huracanes en la zona norte de América. Hay una brecha entre el ser humano y el ecosistema con este sentido de que pareciera que todas las cosas del ecosistema están hechas como para nosotros y todo es ilimitado, como un tema de consumo ilimitado. Hay un conflicto por el uso de recursos no solo en la zona rural, sino en la urbana en general, en nuestro país, sobre todo, eso es evidente. Entonces, hay una necesidad de redefinir el bienestar. Entonces, si la universidad, los espacios académicos de nuestro país no están pensando, tratando de redefinir qué es bienestar para nosotros mismos en un contexto de cambio climático, en un contexto o en un entorno, o sea, como que no estamos en lo abstracto. Entonces, en todo este proceso de cascadita, como que hay una necesidad de formar ciudadanos y ciudadanas ambientales. Que la universidad en sí mismo sea un espacio donde las personas, los estudiantes puedan formar su ciudadanía ambiental, es decir, ejercer prácticas correctas a favor de un ambiente, del ambiente. La universidad, cuando hablamos de la universidad como un ecosistema como un espacio, no es cualquier espacio. No estamos hablando de una fábrica, no estamos hablando de un campamento minero, petrolero, estamos hablando de un espacio formativo. La universidad en sí mismo es un espacio que puede tener un proceso de transmisión de conocimientos, o sea, todos vamos a nuestras clases y nos transmiten información, decidimos o no aceptar esa información, como que yo puedo saber que el Tecnopor dura 500 años en el ecosistema, pero igual lo puedo consumir, o sea, tengo la información, pero mi actitud es simplemente detener la información y no ejercer ningún tipo de acción. Y puedo, además, transformar esa información en algo que suponga una conducta, es decir, yo sé que el Tecnopor dura 500 años en el ecosistema, en el mundo, entonces puedo decidir no utilizarlo. Y cuando decido no utilizarlo, entonces estoy ejerciendo una acción. Entonces, eso lo denominamos proceso formativo. Llegas a, cuando una información llega a transformar positivamente algo, estamos hablando de un proceso formativo. Y eso es lo que buscamos en la coordinación de ciudadanía ambiental, que lleguen a hacer acciones. En esta idea que les comentaba de que si solo la universidad o las ganas de hacer una burbujita, en realidad todas las personas que llegamos a la universidad también interrelacionamos con nuestras familias, nuestras casas, nuestra ciudad, nuestros espacios laborales, que pueden ser empresas, pueden ser organizaciones no gubernamentales, etcétera. En general, nos interrelacionamos con todo nuestro entorno. Entonces, la pregunta es si podemos ser capaces de ejercer ciudadanía ambiental, no solo en la universidad, porque la universidad tiene el plan de responsabilidad social que lo acaban de probar, sino además porque sabemos y tenemos el conocimiento y la actitud de que hay cosas buenas y malas en términos de prácticas. Entonces, ¿cómo es que la universidad genera incidencia en todos los espacios porque ha formado a profesionales que ya piensan diferente? Entonces, tanto afuera como adentro. Un dato que es importante en términos de universidad es que en el último censo, si vamos a la cantidad total, de cuántas personas o población universitaria hay en el Perú, en realidad estamos hablando del 3.2% de la población nacional. O sea, imagínense el potencial que tiene una formación de responsabilidad social universitaria en ciudadanía ambiental. O sea, estamos hablando del 3.2% de población nacional y además una población que está en constante camino, o sea, como que cinco años y luego, porque fundamentalmente son estudiantes, los alumnos son los que integran este porcentaje de población nacional. Entonces, realmente hay un reto interesante y un rol importante de la universidad en términos de uso eficiente de recursos, materiales y de energía. O sea, imagínense que las personas empiecen a decidir transportarse en transporte público aquí en Lima y puedan exigir o pedir o impulsar a sus municipalidades distritales, y en este caso la municipalidad metropolitana facilitar las líneas metropolitana que pueden facilitar el traslado de miles de personas. Podríamos reducir el tránsito, podríamos reducir nuestra huella de carbono. Entonces, en realidad, el potencial que existe con este enfoque es importante. Entonces, la universidad como un ecosistema y la universidad sostenible, cuando me decían para hablar sobre desarrollo sostenible, algunas veces, no sé si les ha pasado cuando piensan en qué es desarrollo y parece que la palabra se pone cada vez más grande y más grande y más grande, igual en sostenible, que se hace más grande y más grande y entonces al final nos golpea y dice, Dios mío, es demasiado grande para los creyentes y no creyentes la palabra sostenibilidad. Entonces, como que, veámoslo en chiquito, qué es sostenible, ¿de qué viene sostenible? ¿qué nos sostiene? O sea, ¿qué nos, por ejemplo, para empezar, el suelo, el hábitat, ¿qué nos sostiene? ¿qué hace que lleguemos aquí? ¿quién hizo nuestro desayuno? ¿quién nos alimenta? O sea, estas cosas chiquititas, ¿no? Piensen en lo mínimo, ¿qué decisión tuve hoy en consumir algo, tal vez? No sé, o preguntarse ¿de dónde vino lo que compré de mercado local? O sea, ¿de dónde? ¿Qué es lo que nos sostiene en realidad? Y así se van a dar cuenta que esto de desarrollo sostenible es más chiquito de lo que imaginan. O sea, es como que son acciones concretas y también, obviamente, institucionales, ¿no? No solo se queda en lo individual. Entonces, esta es la pregunta que les hago, ¿no? ¿qué nos sostiene? ¿qué sostiene la vida? ¿qué sostiene? Y así como decir, bueno, si erosionó el suelo, si lastimo donde vivo, voy a necesitar más recursos, seguramente, como está pasando ahora con los hermanos del OT192 que estaban pidiendo consulta. Es como que, ¿qué sostiene su vida? ¿qué sostiene la mía? ¿cómo nos interrelacionamos cuando hablamos de desarrollo sostenible? Entonces, viene esto que son los objetivos de desarrollo sostenible. 17, ¿por qué nos lo ponen tan difíciles? ¿por qué no es uno? Antes eran 10 y era desarrollo humano. Ahora son 17. Entonces, lo bonito de los objetivos, cuando no lo vemos en cuadradito, sino en redondito, es que en realidad es solo uno, el desarrollo sostenible. Pero es tan complejo hablar de sostenibilidad que tenemos que partirlo en 17 pedacitos de torta, ¿no? ¿por qué? Porque no puedo decir que un país es sostenible cuando no tiene educación de calidad. o sea, no es solo un tema pero ya cuidamos la vida marina y los ecosistemas y también hacemos acciones, hemos firmado el Acuerdo Perú, ya soy un país sostenible, ¿no? Pero si no tienes, todavía tienes hambre en un grueso de la población, no puede ser un país sostenible porque estamos hablando de qué sostiene la vida. O sea, no solo la sostenibilidad es verde, en realidad la sostenibilidad tiene muchos colores. La sostenibilidad, ¿por qué se relaciona mucho con el tema ambiental? Porque somos los ambientalistas los que primero tocamos esa palabra o ponemos la palabra en la academia o en el mundo, en realidad. Pero no es solo un tema de ponernos verdes, en realidad la sostenibilidad tiene muchos colores y eso es lo bonito de los objetivos de desarrollo sostenible, si lo vemos así. Es una unidad que nos muestra la complejidad de sostener esa vida. No podemos hablar de desarrollo sostenible sin igualdad de género, que ahora que han sacado esto de la currícula escolar. Entonces, no podemos hablar de desarrollo sostenible sin agua limpia y saneamiento, sin producto y consumo responsables. Ya, yo hago todo esto, pero no me fijo de dónde vienen mis productos, no veo si es que de economía local, cuánto consumo, no. Entonces, lo interesante de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando lo vemos así, es que efectivamente es una unidad, pero que nos muestra la complejidad de hablar de la sostenibilidad. Pero bueno, estamos hablando de la universidad, de la responsabilidad social universitaria, así que regresamos. Entonces, la universidad. Cuando pensamos en la universidad como un ecosistema, necesitamos todo ecosistema, si sea chiquitito, 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 si sea algo de microbios, y estamos hablando de un, y lo delimito como ecosistema, va a necesitar tres cosas, todos, todos, hasta nosotros mismos. Necesitamos energía, por ejemplo, nuestro alimento es nuestra energía, si nos vemos a nosotros y nuestro organismo así como ecosistema, necesitamos energía, necesitamos materia, como recursos, alimentos, para vivir, e información. Somos ecosistemas o seres inteligentes, tomamos decisiones todo el tiempo y podemos modificar nuestras prácticas. Y eso también está demostrado hasta a nivel de bacterias. O sea, es como que, en verdad, tenemos uso de decisión todo el tiempo. Entonces, la universidad también, si lo vemos como un ecosistema, para construir esto, para iluminar esto, utilizo energía, materia, para imprimir esto, e información, que es lo que estoy transmitiéndoles. Entonces, la universidad en sí misma es un espacio donde estos flujos no es que se quedan ahí, sino que regresan. Por ejemplo, el tema de materia, el tema de residuos sólidos. y cómo es que este flujo puede ser coherente, puede ser ecoeficiente. O sea, pensar, ¿por qué la UNI imprime todos los sílabos? Pueden ser estos digitales, pueden ser, se puede virtualizar. O sea, piensen en los procesos, en esta idea de, véanlo chiquito, en un curso, fíjense en un curso, en uno de sus cursos, ¿qué están usando en términos de energía, materia, información? ¿Tienen una perspectiva de que lo que están usando también genera un impacto? ¿Cómo están viniendo? Bueno, hay universidades que varios pabellones los iluminan con energía solar. Y una de ellas es la Universidad Libre de Berlín, que tiene un cielo más nublado que el de Lima. Y tienen paneles solares que son eficientes en términos de poder captar energía suficiente para iluminar pabellones. Entonces, no puede ser una excusa que en Lima no tiene este cielo. Pero eso está la ingeniería y la tecnología para poder generar energía más eficiente. Materia y recursos. Hay espacios universitarios donde se han dicho papel cero. Todo se virtualiza. Entonces, hay en realidad ejemplos interesantes sobre cómo se está usando la energía y materia y cómo esto supone en la universidad también ahorro de presupuesto. O sea, no es solo una idea de ya Big Green, todos vamos a hacer verdes y acá se acabó. Sino en realidad también podemos pensar mira, y este presupuesto que estamos dejando de utilizar o gastar porque estamos haciendo uso eficiente, ¿por qué no lo llevamos a incrementar el número, idea, de platos en el comedor? En mi tiempo eran 2.500 platos, creo, 2.100, bueno, por ahí. O más números, o no sé, libros. O sea, si se dan cuenta, ustedes mismos están haciendo uso también en el campus de estos flujos, energía y materia de información. Bueno, entonces es un ecosistema no aislado, en el caso de Lima estamos en un ecosistema urbano donde hay dinámicas al interior y al exterior. Y cómo estas dinámicas también hacen que se interrelacionen. Y cómo nos estamos interrelacionando, que esta es mucho la pregunta de la responsabilidad social universitaria. O sea, cómo la universidad se está relacionando con el exterior. Estamos hablando de un ecosistema urbano de Lima donde el agua es un privilegio, es coherente y correcto regar en el caso de la Católica 17 hectáreas de áreas verdes con agua potable sin un sistema de riego tecnificado y solo por aspersión. O sea, es correcto. Entonces, es como que estamos hablando de coherencia, estamos hablando de responsabilidad social universitaria. Entonces, cuando miramos nuestro entorno y cuál es nuestra relación con el entorno y vemos y decimos ¡Ah! ahí viene el, ha venido el niño costero y nosotros regando cuando en varios lugares de Lima no tienen agua. O sea, no es coherente. Entonces, lo interesante de la responsabilidad social universitaria es que está en continuo reflexión sobre cómo nos estamos interrelacionando y un poco aterrizando también, trayendo la mirada de que, oye, ubícate, ¿dónde estás? El agua es un privilegio, pensemos en una planta de tratamiento de agua residual, recirculemos el agua. Bueno, entonces, la universidad y ambiente y universidad están conectados, claro que sí. O sea, la universidad en sí misma sí es un espacio para generar un campo sostenible y para que los estudiantes, por ejemplo, si se plantea un país con diversidad energética, la universidad puede tener diversidad energética, o sea, no solo línea de transmisión eléctrica, sino también paneles solares que puedan cargar celulares, que puedan tener, qué sé yo, pabellones iluminados, es posible. O sea, si estamos planteándole al país alternativas de tecnología, es posible plantearlas y hacer como un laboratorio en la universidad, siendo la UNI la casa de la ciencia y tecnología del país, o sea, es posible plantear eso, hacer como como un laboratorio, yo creo que sí, y en realidad sí lo es, entonces hay que imaginarlo. Entonces, universidad sostenible, claro, universidad sostenible, sí, la PUC en realidad quiere ser no solo la mejor universidad del Perú, sino también la mejor en términos de campo sostenible. Es la única universidad que está en un indicador que se llama el Green Metrics, que ya les presento más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace la PUC en sus ejes? Un poco para presentarles lo que hace la universidad en términos de estrategia de desarrollo sostenible. Bueno, como les comenté, son cuatro los ejes, formación, investigación, relación con el entorno y gestión institucional, y eso es lo que hace un poco en términos ambientales, formación no formal, extensión, cursos de extensión, sensibilización, intervenciones, talleres, para toda la comunidad universitaria, no solo para los estudiantes, sino también para los administrativos y los docentes. En lo formal, en la formación formal son la currícula, hay vinculación con cursos y además está incluyendo currícula que tenga que ver con este tema. En investigación, bueno, hay un centro que agrupa a todos los grupos de investigación en temas ambientales que se llama el INTE, que lo pueden buscar, son 20 grupos que hacen investigación en términos ambientales, en todo lo que tenga que ver ambiente, no solo en lo urbano, sino también en lo rural, no solo desde la antropología, sino también desde la ciencia aplicada, desde la tecnología como el grupo. Bueno, en relación con el entorno, es cómo nos relacionamos y ahí está la política de responsabilidad social universitaria. Y en la gestión institucional, lo que tiene la PUC es la medición de la huella ecológica hasta el 2017 y en adelante la huella de carbono. Este año estamos actualizando la medición de la huella de carbono y bueno, que va a ser en principio el indicador. Entonces, cuando les hablaba de esto de que podemos hacer cambios o transformaciones positivas desde lo personal, tampoco no olvidar que también esas transformaciones pueden ser impulsadas desde lo institucional. O sea, no es solo que ya yo quiero hacer esto, pero si la infraestructura no me lo permite, si es que yo quiero segregar, pero la infraestructura de la universidad no me da la posibilidad de tener una gestión integral de residuos sólidos. Entonces, hay una suerte en realidad de vínculo entre lo personal, lo colectivo y lo institucional y eso en todos los espacios. O sea, en todos los espacios, en todos los circulitos que habíamos visto, esto de lo familiar, lo grupal, lo universitario, igual les va a pasar en todos sus espacios. Cuando tengan decisiones de buenas prácticas o de cambiar algunos tipos de esquemas, van a chocarse con esto, que no solo es una cosa individual, sino grupal y además institucional. Entonces, esa es un poco la lógica con la que trabajamos. La PUC tiene una política de gestión ambiental en tres ejes, uno que es conservación y aprovechamiento de los recursos, gestión integral de la calidad ambiental y la otra que es la generación y formación, un fomento de una conciencia ambiental. Que aquí estaría lo de formación en ciudadanía ambiental, aquí lo de la gestión y aquí lo de conservación. Son como que tres ejes principales dentro de la gestión del campus. Lo que se tiene son algunos edificios, en realidad aquí se muestran dos, pero hay tres que están en camino de actualizarse en la certificación del LIT, que significa uso de menor energía, menor emisión de CO2 en la construcción, menor uso de agua y está integrado todo un sistema de gestión de residuos sólidos. Bueno, esto es un poco cómo ha evolucionado la gestión de residuos sólidos en la universidad desde el 97 a la actualidad y ya tenemos esto que está a la par con la reglamentación del MINAM. El MINAM aparece aquí, en el 2008, pero antes de eso ya la universidad tenía una gestión de residuos sólidos. Y esta es un poco la idea que venimos desarrollando desde la DARS, en que todo es circular, viene de la extracción cuando hablamos de papel, o sea, ¿por qué no usar papel desde una perspectiva restrictiva de no usar papel, malo, malo? Sino la idea de que mira, el papel viene de la extracción, estamos hablando de una tonelada de papel, 14 árboles de 15 a 20 años, luego viene aquí con transporte que emite CO2, va a la fábrica, a la fábrica utilizan ese tipo de químicos, algunos no son solubles, entonces van al río, que también puede afectar a otras personas, porque todo está interrelacionado, entonces se transporta, se distribuye y llega a la universidad, y en la universidad lo que se quiere para el uso es que se reduce, el uso se reusa y se segrega, se segrega en el tacho azul que es de cartón y papel y luego va ni qué más que se recicle y luego reciclar va a este punto, ¿no? entonces evitas este punto número uno, entonces evitas la extracción. Bueno, esta es un poco la ruta de la segregación de todos los tipos de residuos que se hacen y esto es los resultados de la huella ecológica de la universidad, ¿no? Sobre todo nuestro impacto es en movilidad y por eso, ah bueno, y esto es lo del Green Metrics que les comenté, el Green Metrics si quieren, si les interesa el tema de universidades sostenibles, campus verdes y todo eso, pueden ir a este ranking, está del 2011, entonces pueden ver por ejemplo en la Universidad California Davis qué es lo que hace en términos de sostenibilidad, por qué es la número uno y por qué tiene tanto puntaje, ¿no? Entonces, qué hace en infraestructura, en energía, en desechos, agua, transporte y educación, ¿no? Entonces una cosa así. Esto es lo de la PUC en términos de cómo ha ido evolucionando y aquí un poco de cómo, eso es solo en la universidad, ¿no? Entonces para evaluar y aquí con otras universidades de América Latina, aquí está la UNAM, Universidad Autónoma de México. Y bueno, y esto va en términos de movilidad que es nuestro principal impacto, así es como nos desplazamos, transporte público y la densidad, ¿no? Transporte privado, bicicletas, más chiquitito, peatonal, en bus, en Lima, el 76% en bus, en la PUC el 58%, en auto privado, en Lima el 16%, en la PUC el 35%. Entonces esto son datos del estudio de transporte, ¿no? Peatonal, 3.1%, 6.9% en Lima. Esto es en bicicletas 0.6%, 0.9% en Lima. Entonces, lo que se está haciendo en términos de movilidad es que el 37% de los estudiantes acuden de distritos vecinos a la PUC y podrían potencialmente migrar a movilidad sostenible, es decir, a bicicleta o transporte público. ¿Cómo hacemos que sea menos interesante venir en transporte privado para este grupo de estudiantes? Esa es la pregunta, ¿cómo podemos impulsar la movilidad sostenible? Entonces, bueno, tenemos que hablar con nuestros vecinos porque tampoco se va a decir vamos en bicicleta pero tienes toda una avenida en la marina o universitaria que es terriblemente insegura. Y eso es lo bonito porque si se dan cuenta te obliga a pensar a que no estás en un espacio abstracto sino que tienes vecinos, si estás hablando de ciudadanía que hablábamos al inicio, entonces, ¿cómo te interrelacionas con los gobiernos que están alrededor tuyo? La Municipalidad de San Miguel, la Municipalidad de Pueblo Libre, igual en los docentes, que el 93% podría migrar, los administrativos también. Y bueno, esto es un poco del plan maestro y esto es lo que se hace por ejes, energía, agua, ruido, espacios verdes, bueno, ¿cómo se utiliza el mulch en el campus? Un poco las fotos para que vean lo que se hace, los residuos, ¿cómo se ha ido cambiando dónde se ubican los residuos? Ahora todos los espacios están debidamente separados. Esto es en las oficinas, esto es en el papel de escritorio, lo que se hace, ¿no? En compras, que todas tengan origen certificado, en todas, y esto que es muy importante para nosotros que es el liderazgo ambiental, o sea, que todos pueden ser líderes ambientales, todos pueden ser agentes de cambio. Y bueno, comparte tus ideas y finalmente, la idea de la ciudadanía ambiental con todo esto, ¿qué se quiere? ¿Qué se quiere y cuál es la invitación? Ya teniendo aprobado el plan de responsabilidad social universitaria, teniendo al profesor Cuentas y a su equipo interesado en que la universidad tenga un enfoque de responsabilidad social universitaria tan prudente. La idea de la ciudadanía ambiental es efectivamente generar un pensamiento crítico, ¿no? Si la sociedad nos va a traer información y luego a la currícula, eso quiere decir que va a haber cambios, entonces tenemos que tener la capacidad de tener un pensamiento crítico, horizontalidad para ver cómo van a ser nuestras relaciones, ¿no? Buenas prácticas ambientales e incidencia en todos los espacios. O sea, la idea de la ciudadanía ambiental es que no solo porque la universidad me puede dar la posibilidad de tener buenas prácticas y yo las pueda hacer, sino que las pueda hacer en todos mis espacios y cuando salga de la universidad ser esa persona que pueda generar cambios también en sus entornos, ¿no? Entonces, efectivamente, pensamos que la universidad tiene un rol fundamental en términos ambientales, ¿no? No solo en formación, investigación, sino en sí misma ser un campo sostenible que pueda mostrar que sí es posible una diversificación energética, que sí es posible reutilizar el agua, que sí es posible aprender y transformar desde el conocimiento, ¿no? Reconociendo al otro y la otra persona fuera y dentro del campus y en realidad, bueno, esto de contribuir a consolidar valores fundamentales y de repensar un mejor país, ¿no? Que al final es para todos y todas. Bueno, este es mi dato. Cuando quieran, trabajo en la dirección académica y responsabilidad social de la PUC. Muchísimas gracias, espero que les haya generado un interés. Y bueno, gracias. Bien, esperando que cada uno de ustedes tenga mayor claridad con este tema tan importante sobre la sostenibilidad, lo que tenemos ahora es la intervención de ustedes a través de las consultas. y como bien ha dicho nuestra expositora Kelly, algo tenemos que llevarnos y ustedes como jóvenes de esta casa de estudios tienen que generar, tienen que innovar. Yo creo que es importante, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad, el tema del tratamiento de residuos sólidos, el tema de la sostenibilidad de nuestro campus, de nuestra casa en la que vivimos más tiempo en nuestros hogares, de qué manera buscamos una mejor ecoeficiencia, cómo gastamos menos el agua en los baños y cómo si vemos una luz encendida, por qué no la apagamos o apagamos las computadoras que vemos de repente en alguna oficina prendida, etcétera. Y cómo esto lo llevamos a nuestro hogar y por qué no también a nuestra sociedad. En fin, entonces, vamos a hacer las consultas concisas y para que cada uno pueda participar. Entonces, abrimos el rol de intervenciones de jóvenes. Al final, por favor, si me ayudan con el micro. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muy bajito. Bien, buenas noches. Ingeniera Kelly, felicitaciones por el cargo y su desempeño. Me ha parecido excelente su disertación. Bueno, yo estuve hace como 17 años en Europa, en Rotterdam, de becada. Fue una beca que me seleccionaron acá en la facultad. Yo soy docente. Y entonces, ¿qué pude ver? Ellos tienen, por ejemplo, en cada ciertos tramos tienen unos estacionamientos en que hay personas que tienen su movilidad. Y entonces, los estacionamientos están cerca de estos transportes rápidos masivos. Entonces, dejan su auto ahí, no les cobran y se paga el transporte rápido masivo mucho más lejos y entonces después regresan y retoman su auto para hacer llegar después a su casa. Y también igual, tienen, por ejemplo, cerca de estos, por ejemplo, tipo metropolitano, ¿no? Cerca del metropolitano hay lugares donde alquilan bicicletas. Y entonces, toman su unión de transporte rápido masivo y después alquilan su bicicleta para irse a algún lugar de allí y regresar al transporte rápido masivo que los va a llevar lejos a su casa, ¿no? Entonces, hay algunas formas, por ejemplo, que se pueden dar esas facilidades. No sé en qué aspecto, en qué sentido podríamos aplicarlo acá porque acá somos terribles, deja la bicicleta, se la roban. Entonces, hay una serie de cosas que a veces no se puede aplicar porque nuestra idiosincrasia es diferente, pero habría que ver, buscar alguna forma para dar esas facilidades que tú estabas mencionando, Kelly, que me hizo acordar toda esa experiencia de ver esas situaciones y el cambio de mentalidad, ¿no? Yo creo que habría que ver, hacer capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, en esos transportes rápidos masivos había un strip en caro, o sea, una tarjeta, una cartulina impresa y que había que hacerla imprimir cuando entraba en el ómnibus. Entonces, la mayoría de la gente sin que nadie viera ni nada iba y las marcaba y eso tenía más que 20 espacios para marcar. Cuando se terminaba tenía que comprar otra strip en car y volver a hacer. Entonces, eso no se puede hacer acá, por ejemplo, ¿no? Porque el que entra ya no lo va a marcar, ¿no? Porque por sabido no van a querer pagar el, ¿cómo se llama? El pasaje, ¿no? Entonces, hay situaciones que nuestra propia idiosincrasia nos limitan, ¿no? Y entonces, buscar algunas formas, ¿no? Para que facilitar ese respeto al medio ambiente, ¿no? Ok, eso sería mi alcance. Buenas, buenas noches. Kelly, ante todo, mis felicitaciones y quería saber si están haciéndolo extensivo a provincias. Yo, por ejemplo, quisiera que lo hagan en Ayaviri, mi tierra, que tanta falta hace de esto. Creo que hay que educar bastante, incluso la profesora que me ha antecedido es, realmente es, hay que hacer, es un problema de educación y hay que hacerlo con el ejemplo, ¿no? Este, tenemos que insistir, pues, constantemente, siendo los profesores los primeros acá en la UNI, tratando de caminar más y no llegar mucho en carro hasta la misma puerta de la facultad, ¿no? Y así, cosas por el estilo, algo parecido, ¿no? Entonces, quería, lo que me interesa es si estás llegando a provincias, qué, cómo están cubriendo esa situación, porque se necesita bastante, realmente, porque hay que extenderlo ahí a los campos, una serie de problemas ahí, tremendo, qué alcance me puede dar sobre eso. Buenas tardes, ¿qué tal? Felicitaciones por su presentación, y yo, yo lo que quiero plantear es lo siguiente, y es que el desarrollo sostenible y una estrategia, me parece que es un proceso que, que es importante, pero antes de eso hay un proceso que capaz sigue por la misma línea del cambio y Dios sin gracia, pero, ¿cómo podemos afrontar un cambio de mentalidad dentro de la misma comunidad universitaria? Yo, la verdad, creo que como muchos estudiantes acá y dentro de la universidad, nos hemos enterado por nuestra propia cuenta, porque la información a veces no llega, de que se ha aprobado esta iniciativa para un desarrollo sostenible en el consejo universitario. Entonces, ¿cómo nosotros, como comunidad universitaria, bueno, hablando por mí como estudiante, puedo afrontar que primero se tiene que hacer un cambio de mentalidad? ¿Cómo se desarrolla primero llegar a ese punto y ya ponernos a trabajar en la sostenibilidad de ahí en adelante? Porque me parece que es bueno que se nos cuente esa experiencia. Recién estamos en primeros pasos en esto. Buenas tardes. Si bien ustedes han hablado de lo que es el sector transportes y de lo que es cuidar el ambiente, pero tengo entendido, somos representantes aquí del primer ciclo de la Universidad Nacional del Callao y hemos visto lo que es el video de Conspiracy, que no sé si algunos aquí habrán visto, en el cual el informe de la ONU indica que mientras el 13% solamente es por contaminación de sectores transportes y el 18% es la ganadería. Cuando el Banco Mundial ha indicado que el 13% de contaminación es causado por el sector transportes y el 51% es el sector ganadería, ¿qué ha hecho la Universidad Católica para poder enfrentar ese problema? Porque si bien todos hablan de cambiar la rutina por lo que es transporte, ¿qué hacen por los comedores, por disminuir la carne, por disminuir los hábitos alimenticios que en realidad es la ganadería el principal factor de contaminación? ¿Qué hacen ustedes? Es la pregunta que les quiero decir. Gracias por las preguntas. Bueno, este martes a las 6 de la tarde en la Universidad Católica va a haber un conversatorio que se llama Hacia una autoridad única de transporte, como pregunta, y en realidad por la propuesta que hizo el Ejecutivo sobre una autoridad única para el transporte. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, sí creo que es posible un sistema de transporte público interconectado. En la Ciudad de México tú tienes una tarjeta y puedes utilizar bici pública, metro, sistema de transporte como el metropolitano, o sea, con una sola tarjeta. Entonces, es posible, sí, hay países que puedan tener esta idea de por qué es nuestra idiosicracia, la cultura, pero hay países en América Latina en realidad que ya han implementado y siguen implementando y mejorando su sistema de transporte público y en ese punto la bicicleta pública es un eje importantísimo y no solo en términos de que muchas veces cuando se piensa en bicicleta, solo en los espacios consolidados, por ejemplo, en Lima, que se yo, en Miraflores, en Sidro, pero son sobre todo los espacios periféricos que pueden utilizar la bicicleta y además donde puedan haber espacios industriales. Entonces, la bicicleta pública sí es una alternativa y ahí hago un paréntesis, el Foro Mundial de la Bicicleta va a ser en Lima el próximo año, en febrero, del 22 al 26 de febrero. Si les interesa el tema de transporte podrían ahí buscar mayor información. Hay otro punto que anoté, es que la Ciudad de México, tocando como ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México es realmente una ciudad universitaria, es inmensa y tiene el sistema de transporte público integrado dentro de la universidad. Entonces, la universidad, un dato interesante que este año, bueno, cuando fui a visitar nos dieron, es que todos los estudios de transporte y propuestas de planificación urbana vienen de la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, ahí el vínculo es real, directo con la Ciudad de México, con el gobierno de la Ciudad de México. O sea, hay una interrelación efectiva. Entonces, la pregunta es qué está diciendo la universidad frente a esta propuesta de un sistema único de transporte público, qué está diciendo la UNI, qué está diciendo los ingenieros civiles, o sea, el rol también de la universidad de proponer, porque efectivamente nos toca. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y estaba en la construcción todavía del Metropolitano, que era un caos llegar, y es como que ahora entiendo que es súper fácil venir por el Metropolitano. También viene la línea 6 que no llega directamente a la Tupac, pero está, también conecta a varias universidades. Entonces, la pregunta es, los estudiantes, los docentes, los administrativos, están planteándose realmente que pueden intervenir en la ciudad e impulsar este tipo de políticas en transporte público, un sistema integrado de transporte público, hablar de bicicleta pública en todos los espacios de Lima, metropolitana y en general del país. Entonces, yo sí creo que es posible. Entonces, si les interesa, como les comento el martes, hay un conversatorio que se llama Autoridad Única de Transporte, donde se va a hablar de este tema en la universidad. Sobre el segundo punto, sobre provincias, bueno, en realidad la DARS, la Dirección Académica de Responsabilidad Social, sí hace viajes constantes por invitación a universidades. Personalmente, he ido a algunas ciudades y este 27, 28 de septiembre voy a estar en Cusco, pero lo cierto es que en realidad más allá que sea la PUC o la institución, el Ministerio del Ambiente tiene una red universitaria ambiental, se llama. Entonces, en ese sentido sería interesante que la UNI hagan el contacto con el responsable que es José Martín, sí, José Martín, tengo por ahí el apellido, pero ahí está el contacto, han hecho un lineamiento de la universidad frente al cambio climático, que es una propuesta de indicadores que tendría que tener la universidad como parte de la gestión de la universidad para hacer frente al cambio climático. También lo pueden descargar, ese documento de la web del CINIA, el sistema integral de, bueno, no recuerdo qué significa, pero sea CINIA MINAM, y entonces ahí pueden entrar a lo de los lineamientos de la universidad frente al cambio climático. Entonces, sí hay una red universitaria ambiental que están debatiendo estos temas en términos de sostenibilidad, campus sostenible, sostenibilidad no sólo en temas de investigación, formación, sino también en gestión. Entonces, ahí estaría la invitación para que la universidad pueda hacer el contacto y puedan empezar a dialogar además con el Ministerio del Ambiente, que es como que la institución que debiera velar por esto e impulsarlo también. Respecto al tema de cambio de mentalidad, sí, es fundamental la educación ambiental, es fundamental la educación y lo que pasa es que la educación es información, entonces muchas veces tomamos decisiones porque no tenemos información, porque no sabemos que puede ser diferente o no nos lo imaginamos, entonces muchas veces el sistema educativo hace que perdamos la capacidad de crear, es como que las cosas son así, súper estrictas, entonces efectivamente la educación y la información hacen o posibilitan la imaginación de las personas, entonces sí creo que no es que tengamos un problema, sino que debemos imaginarnos un espacio diferente o mejor, entonces es lo bonito también de la sostenibilidad porque es pensar en el futuro y en la generación siguiente y que tenga por lo menos la calidad de recursos que tú has tenido, es como le dejo a la futura generación la calidad y cantidad de recursos que yo he tenido, entonces ahí tengo que pensar que el consumo no es infinito, sino que además tengo que pensar en generaciones que vienen. Sobre el tema de la alimentación, efectivamente la presentación no está el tema de alimentación porque es algo que estamos incluyendo este año, el eje de alimentación, existe un programa en la universidad que se llama PUC Saludable que hace todo una, desde la perspectiva hasta el momento, la perspectiva ha sido muy de salud y bienestar en términos médicos y lo que estamos incluyendo y va a empezar este 16 de octubre que es el Día Mundial de la Alimentación, vamos a hacer una campaña para el tema de la alimentación en términos no solo de reducir el consumo de carne, sino también en proponer e impulsar las economías locales porque la universidad es un gran consumidor, o sea, si pensamos en, por ejemplo, todos los platos que da la Uni, la Universidad del Callao, la Universidad Católica en sus comedores que ahora ya concentró todos sus comedores en un solo concesionario que es de la misma universidad, antes no se podía hacer porque se hacían contratos, desde este ciclo la universidad está concentrando ya la parte de los comedores, entonces por eso es que se está haciendo esta perspectiva ya no solo de la alimentación porque antes se podía hacer esa, cuando tú concesionabas tenías el contrato, entonces la óptica era muy de salud, muy médica, entonces lo que se está haciendo ahora y se va a hacer este 16 de octubre que cae lunes me parece y es el Día Mundial por la Alimentación, es tener esta perspectiva de que la alimentación no es solo un término de bienestar médico, sino también supone consumo local, toda esta cadena de valor, o sea, de a quiénes estás comprando, qué estás consumiendo, si se puede reducir el tema de ya le das una perspectiva ambiental y ahí sí de todas formas tiene que entrar la carne, porque si lo ves solo de un tema médico, no incluyes o empiezas a reducir porciones, pero si lo ves desde una perspectiva ambiental, ya puedes no solo hablar de un tema de salud en términos médicos, sino también perspectiva ambiental y eso es lo que se está haciendo en realidad recién, yo supongo que el próximo año te podría dar mayor información y datos respecto, porque efectivamente las universidades son grandes consumidores, preguntar la UNE quién le compra, si está dinamizando economías o productores que sé yo, transnacionales o está dinamizando productores de economías familiares, la papa de dónde la está comprando, entonces efectivamente la universidad tiene un rol ahí importante en términos de alimentación. Creo que ya está ahí era. A ver, empezamos entonces con las siguientes intervenciones, se anotan por favor quienes desean intervenir. Mientras lo van pensando y muy importante la intervención del estudiante en la que decía de qué manera de qué manera nos informamos, efectivamente el consejo universitario ha aprobado el plan de responsabilidad social universitaria de la UNE. Estamos avanzando un poco lento pero estamos avanzando y en ese sentido quiero informarles también que se está coordinando con el ministerio del ambiente para el tema de la eficiencia en el sentido de que hay un ranking de las entidades públicas quienes gastan menos papel, quienes gastan menos agua mensualmente, quienes gastan menor energía y qué medidas se emplean para reducir ese gasto pero haciendo productivo sus servicios, haciendo productivo el quehacer de cada institución. En ese tema estamos ahorita y eso es lo que quiero comunicarles a ustedes. Igualmente, el centro de proyección social, de extensión y proyección social va a lanzar una convocatoria para el voluntariado de la universidad. Es decir, los muchachos se les va a capacitar para actividades concretas. Esto vamos a lanzarlo, por ejemplo, uno de ellos es el proyecto de ReciclaUni. De qué manera hacemos un reciclaje de todos nuestros residuos sólidos acá en nuestra casa de estudios. En fin, hay una serie de actividades y este ciclo de conferencias va a continuar todos los jueves. Estaremos atentos y por favor, la información es vía Facebook y vía página web rsuuni. Es por donde ustedes seguramente se han enterado muchos de ellos de qué se va a realizar esta conferencia. Entonces, estoy a la espera si hay alguna intervención. Bueno, yo creo que nuestra expositora Kelly entonces ha sido sumamente clara y por favor, con la gran cálida saludo de cada uno de ustedes que queremos saludar su exposición del día de hoy de nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!